Las fiestas de San Antonio de Padua daban comienzo bajo la amenaza de tormenta, pero eso no fue impedimento para que el ambiente fuera positivo. El pregón corrió a cargo de Sheila Monjas. Inmediatamente después la alcaldesa en funciones daba por iniciadas las fiestas con estas palabras. Un recuerdo muy especial para empezar a todos aquellos que ya nos dan con los ojos, que nos están viendo desde allá arriba y que han tenido muchísimo que ver en que todos estamos a fiesta, no se celebran una de más las fiestas de nuestro patrón, de San Antonio de Padua. Aprovechamos la oportunidad que tenemos a las nuevisísimas generaciones de nuestro municipio y el saludo y el arranque oficial en este caso lo va a hacer Oscar, que es el más pequeño de todos de la Peña de los Pini, diciendo después de mí y muy fuerte. ¡Viva San Antonio! ¡Viva! ¡Ahora sí! ¡Viva San Antonio! ¡Viva! ¡Viva el Pollo de Villalba! ¡Viva San Antonio! Fiestas que se van a extender durante todo el fin de semana con citas ineludibles como los encierros, festejos taurinos, la música y las actividades que la Comisión de Mayordomos ha organizado para estos días. El día grande en concreto, el sábado, el día de San Antonio, se celebrará la misa del patrón a mediodía y la posterior procesión por las calles del casco antiguo y a las 7 de la tarde la anovillada. El domingo el encierro será a las 11 de la mañana y también a las 7 de la tarde la gran becerrada a cargo de las peñas. Las fiestas concluirán con los clásicos fuegos artificiales en la dehesa a las 11 de la noche del domingo.